Buenos días queridos alumnos, hoy vamos a hablar sobre frases de José Martí. La primera frase a analizar es, para mí es un criminal el que promueva en Cuba odios, o se aproveche de los que existen. ¿Alguien quiere opinar sobre esta frase de nuestro apóstol nacional? Yo, profesora. A ver, Percy, díganos su opinión. Pero nuestro gobierno revolucionario es el primero que promueve el odio entre los cubanos. Bueno, entonces, profesora, esto quiere decir que el gobierno es el principal criminal, de acuerdo Martí. ¿Alguien tiene otra opinión? Yo, profesora. También, el gobierno reprime a su pueblo por pensar diferente. Si Martí viviera, estuviera muy disgustado. Mejor cambiamos a otra frase, ¿qué tal está? La felicidad general de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes. ¿Alguien quiere comentar? Yo, profe. Mire, la verdad, los cubanos vivimos muy alejados de lo que soñaba Martí. Aquí no hay libertad individual ni nada. El gobierno prefiere darle al país a las empresas extranjeras antes que a los cubanos. ¿No es verdad? No podemos tener negocios, ni empresas privadas, ni los campesinos son dueños de las tierras, ni pueden sembrar lo que quieran. Esto no es lo que quería Martí. Tienes razón Giovanna, este país fuera muy distinto si los cubanos gozaran de libertad y una economía de libre mercado que les permitiera prosperar.